Perfecto, ya se está grabando. Buenos días a todos. Bueno, estamos aquí. La intención de este webinar es presentar la nueva herramienta que es ClaroShop. ¿Sí me escuchan, verdad, Ángel? ¿Está todo bien? Sí, todos escuchan, Richard. Nada más ahí yo creo que poner mute en los micrófonos de todos, ¿no? Ok, que ahorita va a entrar, ahorita va a entrar. Perfecto, ahorita le pongo el mute a todos. En unos minutos más estará Freddy Sánchez con nosotros, que es gerente de Hunting Seller de ClaroShop. En la Ciudad de México hace 15 minutos acaba de pasar un sismo, me parece un poquito fuerte, sin daños materiales. Entonces me comentó que le diéramos unos minutos, ¿no? Para entrar a su edificio y poder estar con nosotros. Entonces, bueno, perfecto. Bueno, ClaroShop, como herramienta de integración de Autosur Integra Líder, ClaroShop será el primer canal que vamos a lanzar como parte de un proyecto de este 2020, de sumar hasta nueve canales en este 2020. Entonces, con ClaroShop ya nos convertimos en una herramienta multicanal. Como pueden ver del lado izquierdo, ya estamos desarrollando otros más, como es Amazon, eBay. Entonces, empezaremos con ClaroShop. Y voy a empezar a explicarles algunos cambios que estamos haciendo la herramienta para poder hacer esta herramienta multicanal y que vean qué servicios les podemos ofrecer, ¿no? Entonces, empiezo en el ícono de ligar cuentas. Aquí, en este módulo, bueno, vamos a poder ligar la cuenta que ustedes creen en ClaroShop. Ok, claro, sí. La casa ya está empapetada y otra vez está en el... Perfecto. Aquí no va a ser tan automática como en Mercado Libre. De alguna manera, vamos a tener que extraer información de su cuenta de ClaroShop para poder configurar usuario, una llave pública y una llave privada para poder, este, sincronizar la cuenta de ustedes en ClaroShop en nuestra herramienta. Ahora, muy bien. ¿Qué nos va a permitir la herramienta de ClaroShop en nuestra herramienta? Tenemos un módulo de publicaciones donde tenemos dos pestañas. Una que es publicaciones y una que es por publicar. Básicamente, en la pestaña publicaciones, vamos a poder ver todas las publicaciones que yo tengo en nuestra tienda de ClaroShop. Y en por public... Bueno, tanto activas como pausadas. Y en por publicar, se viene el primer cambio mayor en nuestra herramienta multicanal que nosotros vamos a identificar automáticamente de nuestra base de datos de productos, que ahorita me voy a pasar ese tema, cuáles son los SKUs que ustedes tienen en nuestra plataforma que no está en ClaroShop. Vamos a poder identificar esto de manera automática para que ustedes puedan exportar todos estos productos que les falta por publicar en un formato que se los muestro a continuación para poder publicar en ClaroShop. Bueno, dicho esto, se torna muy importante ahora nuestra base de datos de productos, el cual nosotros, de alguna manera, ya lo tenemos muy avanzado. ¿Por qué? Todas las cuentas que nosotros sincronizamos en Mercado Libre, que es hasta el día de hoy había sido nuestra única, nuestro único canal de ventas, nosotros automáticamente bajamos todos sus productos en nuestra base de datos de productos. Entonces, ahora que tenemos lleno nuestra base de datos de productos, nos va a poder permitir no empezar de cero, no empezar de cero en ClaroShop y vamos a arrastrar cierta información de nuestra base de datos para que se prellene un formato de ClaroShop y ustedes puedan poder publicar más rápido. Como pueden ver, esta plantilla de Excel es muy similar a la que tenemos en Mercado Libre. Obviamente, cada Marketplace tiene sus distinciones. Aprovecho aquí y le damos rápidamente, para las personas que no conocen el Marketplace de ClaroShop, le damos un pequeño repaso a cómo está ClaroShop. A distinción de Mercado Libre, creo que una de las cosas más importantes que puedo mencionar es que en ClaroShop no hay una ficha técnica como tal. Alguien está hablando, nos dice a Freddy. No hay una ficha técnica como tal. Es decir, nosotros vamos a llenar un módulo de descripción y una ficha técnica. De hecho, esta publicación no la tiene. Voy a encontrar una que sí tenga especificaciones. Por ejemplo, aquí una llanta. Como podemos, bueno, tampoco tiene la llanta. Descripción. Vamos a encontrar. Vamos a encontrar esta. Aquí ya tiene especificación. Como podemos ver en ClaroShop, como tal, las especificaciones o la ficha técnica es texto. Esto nos va a permitir, bueno, aquí está, especificación texto, descripción texto. Obviamente viene el tema de fotos, viene el tema del título, precio, cantidad. Entonces, de esta manera, si yo tengo bastante, bastante complementado la información de productos en Autosura Integra Líder, vamos a poder arrastrar toda la información, inclusive las especificaciones y las descripciones. En nuestro módulo de productos están estos dos campos donde nosotros vamos a poder jalar automáticamente si existe. Si no existe y ustedes no lo ven, definitivamente ustedes lo pueden complementar aquí y poner lo que ustedes deseen, tanto en descripciones como especificaciones. Vamos a jalar marca, vamos a jalar precio, cantidad, título, SKU. La categoría tiene que ser llenada. La categoría tiene que ser llenada y no existe el predictor como tal, como tiene Mercado Libre. Es decir, tenemos que elegirlo. Nosotros les vamos a dar la oportunidad de descargar un archivo de Excel con todas las categorías de ClaroShop donde ustedes van a poder ver el ID de la categoría que más se asemeje a lo que ustedes van a publicar. Entonces, en este archivo de Excel, les repito, ya va a estar prellenado SKU, título, categoría hay que llenarlo, va a estar prellenado precio, cantidad, descripción, especificaciones, marca, el estatus, bueno, el estatus con lo que se va a publicar. También ya nuestro módulo de productos, existe el campo EAN, por si lo quieren llenar antes de exportar la información para ClaroShop, lo hagan. Si no, sin problema lo pueden agregar. Confirmar que el EAN en ClaroShop no es un campo obligatorio. Es decir, no necesitamos llenarlo para poder publicar. También, bueno, aquí tenemos el tema de largo, ancho, profundidad, peso. Y similar a Mercado Libre, también están las fotos, ¿no? Poner las ligas de las fotos, recordar que puedan utilizar nuestro almacenamiento interno para tener su base de datos de fotos, ¿no? Entonces, este es el formato tanto con el que se va a publicar a Mercado Libre como con el que se pudiera actualizar determinada cuestión de la publicación. Perfecto. Es decir, este mismo formato nos va a servir para publicar y para actualizar. Entonces, este módulo de publicaciones cumple con el tema de publicar y actualizar. Ahora bien, si me voy, creamos un nuevo módulo de pedidos que va a venir a reemplazar al anterior que tenemos actualmente. Obviamente, este módulo de pedidos está 100% pensado para el multicanal y para juntar tanto las órdenes como los envíos de todos los canales. En este caso, todavía ustedes no lo pueden ver en la herramienta de producción. Aquí, como pueden ver, estamos en una demo. Sin embargo, esto ya los vamos a publicar. Ahorita vamos a anunciar cuándo oficialmente empezamos a trabajar con ClaroShop. Este módulo va a existir. Vamos a tener dos módulos, pedidos 1.0 y pedidos 2.0. Por un tiempo lo vamos a mantener ambos para que se vayan acostumbrando a este nuevo. Este nuevo módulo de pedidos que juntamos tanto las órdenes como los envíos o orders o shipment, tiene la peculiaridad de que rápidamente vamos a poder habilitar o deshabilitar tanto por canal como por estatus de la orden o buscar por toda la información que ustedes ven aquí adentro. ¿Qué tenemos aquí adentro de información? Tenemos el número de orden, ya sea de ClaroShop, de punto de venta, de Mercado Libre. Posteriormente vamos a anunciar Amazon. Y la fecha de la compra. Aquí vemos en qué marketplace. Aquí podemos ver punto de venta, Mercado Libre, ClaroShop. El comprador, la dirección, número de guía, por qué paquetería se va y de qué almacén. Y del lado derecho podemos ver también el estatus pendiente, envío, por entregar envío, por enviado. Es decir, tenemos varios estatus. Aquí mismo, por ejemplo, recordemos que actualmente tenemos un módulo para imprimir guías. Bueno, aquí, en esta misma, por ejemplo, si nosotros queremos imprimir todo lo de DHL, seleccionamos todo lo que venga de DHL y aquí mismo vamos a poder imprimir dependiendo del marketplace que nos permita, ya sea en PDF y en TXT. En Mercado Libre nos permite ambos. En ClaroShop solamente tendríamos el tema de PDF, pero ya desde este módulo vamos a poder hacer ambas operaciones, tanto el tema de Chipman como el tema de Orders. Por ejemplo, aquí está FedEx. Algo importante también que nos permite ClaroShop que posteriormente voy a dar un resumen de las habilidades que tenemos en cada uno de los marketplaces. ClaroShop también nos permite crear guías de manera automática. Entonces, similar a Mercado Libre, vamos a poder recibir esa guía una vez que tengamos la compra y la vamos a poder imprimir. Solamente allí, por favor, Ángel, quisiera confirmar, toda venta de ClaroShop tendríamos que aprobarlas, ¿verdad? Si puedes ahondar un poquito en ese tema. Sí, no, de hecho no, Richard. Ya confirmamos. Nada más sería, en este caso, ClaroShop, lo que te pide es que tú le mandes indicar si quieres generar la guía automática o manual. De hecho, es una de las opciones que están ahí en la parte de guía. Lo que les vamos a ofrecer es una configuración opcional para ustedes si quieren que nosotros automáticamente al caer la orden generemos esa guía y no tengan que hacerlo manualmente. Actualmente sí trabaja ClaroShop que recibe la orden y tú tienes que entrar una por una a indicarle si vas a generar tú una guía manual o le vas a indicar una guía automática, ¿no? Ahorita nos va a comentar, Freddy, pero se les asigna por cuenta una paquetería fija entonces nosotros podríamos generar esas guías automáticas si ustedes activan esa configuración y pues les quita la tarea manual de estar venta por venta que reciban estar indicándole a ClaroShop que van a generar la guía automática o manual, ¿no? Perfecto. Perfecto. Gracias, Ángel. Gracias. Y pues bueno, entonces digo con estos dos puntos con estos dos puntos cubrimos el tema tanto ya ligamos cuenta ventas y envíos ya viendo el nuevo módulo de publicaciones va a ser un poquito duplicar información nosotros vamos a trabajar mucho con el nuevo módulo de pedidos que creemos va a ser lo más flexible que tengamos para que ustedes trabajen el tema de multicanal este entonces aquí ya podemos ver que cubrimos el tema de publicaciones una de las ventajas que yo veo de ClaroShop y nuestra herramienta es decir el tener ambas combinadas es que como ya prevenamos mucha información de productos podemos de alguna manera llevar esos productos a ClaroShop de manera más rápida obviamente se va a tener que complementar con ciertos aspectos que ClaroShop es pues muy detallado o simplemente rápidamente en un Excel complementar a lo mejor la información que ustedes vean que falte si en nuestra base de datos de productos no existe descripción el cual creemos que no va a existir porque sabemos que toda esta la iteración que tienen con nuestra herramienta hacia el mercado libre no tocábamos mucho productos ahora nuestro módulo de productos va a ser un poquito va a ser más importante porque ese va a ser la forma en la que vamos a trabajar para sincronización de precios me paso un poquito al tema interno de cómo estarían operando nuestros clientes ustedes el multicanal en nuestra herramienta nosotros detectamos que vamos a tener dos tipos de clientes en el multicanal es decir clientes que utilicen productos para sincronizar entre todas las entre todas las marketplace su inventario y precio es decir nosotros vamos a un cliente conectado y desconectado así lo estamos viendo el conectado es el que va a usar productos que quiere decir que va a utilizar nuestro módulo de productos como guía para controlar su inventario y precio en todos los marketplace es decir se vende un producto en mercado libre y automáticamente si yo tengo ClaroShop o yo tengo Amazon se me va a descontar ese inventario de ambos de ambos de los otros marketplace me queda un solo producto tanto en Amazon ClaroShop y mercado libre se me vende en ClaroShop y se me va a pausar en los otros marketplace la única manera de poder hacer esto es que ahora tengan productos nuestro módulo de productos como su base de configuración entre todos los marketplace y vamos a tener clientes que tienen automatizaciones que muy probablemente nos van a pedir los que quieran entrar al multicanal la automatización que tenemos en mercado libre replícamelo en los distintos marketplace entonces nosotros estamos detectando que vamos a tener estos dos perfiles de clientes los desconectados de productos porque lo vamos a automatizar ya sea con un RP ya sea con con la automatización que tengan actualmente y los clientes que ahora van a tener que trabajar desde productos para llevar ese control en todos en todos los multicanales pues de una manera correcta muy bien dicho esto todavía no me contestan a Freddy sigo avanzando dicho esto estamos dando este es un repaso de algunos marketplace que ya estamos por lanzar de aquí ya agregamos Amazon que ahorita viene un poquito el anuncio de cuando lo lanzaríamos un poquito la peculiaridad de cada uno de los marketplace por ejemplo este es un resumen muy general vemos que en mercado libre que es nuestra primera columna pues podemos controlar todo lo que es producto título inventario atributos imágenes precios esto todo esto es control desde nuestra herramienta que es lo que nosotros ofrecemos hacia con ustedes podemos controlar el tema de órdenes podemos controlar el tema de shipment lo que es guías envíos controlamos la facturación controlamos algún tipo de ofertas descuentos o campañas podemos controlar los reclamos o tenemos algún reporte mensajes preguntas y correos también lo controlamos en mercado libre y como otro bueno ponemos el tema de que ya acabamos de cerrar el buybox y la aplicación móvil que ya viene este mes sin falta yo sé que ya lo hemos anunciado pero ya ya estamos liberándolo y este mes perdón en julio ya lo tendrían claro shop que es lo que nos ofrece claro shop a nivel API a nivel API que es lo que nos ofrece y a nivel operación general controlar productos también podemos controlar el título inventario atributos bueno atributos son especificaciones imágenes y precios podemos controlar las órdenes que es lo que vimos en el módulo de pedidos podemos controlar las guías que también fue lo que vimos en el módulo de pedidos la facturación no porque ellos claro shop en este caso y ahorita Freddy confirma que se iba a entrar nos explicará ellos tienen una mesa de control donde se encargan de todo este tema de la facturación hacia el cliente final de alguna manera cuando nosotros les presentamos la herramienta claro shop están interesados mediante api automatizar un poquito más ese tema y nosotros estamos en toda la disposición de que si nos permiten automatizarlo nosotros poder hacerlo ¿no? es decir tratar de ahorrar uno, dos, tres pasos en la generación de facturas automáticas hacia el cliente final sería algo que estaríamos trabajando con ellos conforme ellos lo decidan en un futuro cercano o mediano ya sea lo que claro shop nos permita ofertas descuentos y campañas en claro shop en el excel que les presenté hay una columna que dice precio oferta en claro shop el 100% del tiempo nosotros ustedes van a poder tener una oferta aquí podemos ver que tiene un 25% este tipo de ofertas el 100% del tiempo ustedes lo van a poder van a poder jugar con ellas no es como mercado libre que tal vez tu publicación tiene que ser apta para poner descuento o que tienes que entrar a una campaña para poner descuento en claro shop de momento pues es en todo momento tanto reclamos como mensajes preguntas correos al cliente final también lo maneja también lo maneja la mesa de control de claro shop y sería algo que estarían pues de una manera un poquito más manual tema de amazon ya me estoy adelantando un poquito pero también vamos a manejar productos vamos a manejar órdenes vamos a manejar shipment vamos a manejar también un desarrollo de facturación en amazon estamos estamos viendo este tema de reclamos y ofertas todavía todavía no todavía no les podemos dar una información la siguiente semana lo estaríamos dando y vamos a poder gestionar correos correos desde amazon y posteriormente cuando les presentemos la herramienta de amazon así como lo hicimos en claro shop vamos a tener un buybox finder donde vamos a poder detectar de nuestras publicaciones ya sea por SKU o por EAN que tenga cargado en productos detectar automáticamente cuáles son cuáles son los los productos que tiene amazon sabemos que en amazon se va mucho el tema de buybox y pues bueno también en las próximas semanas vamos a liberar nuestro punto de venta auto se va a convertir en un punto de venta entonces para los clientes que tienen mostradores también vamos a poder ofrecer este tema de punto de venta que tiene bueno todos estos módulos más cuentas por cobrar y cuentas por pagar este punto de venta es un punto de venta genérico posteriormente para nuestros clientes de autopartes vamos a lanzar un punto de venta más especializado para refaccionarias que también ya lo tenemos ya lo estamos trabajando muy bien entonces cuando cuando iniciamos con ClaroShop nuestro inicio de operaciones de ClaroShop será el primero de julio de aquí al primero de julio vamos a estar realizando capacitaciones internas con nuestros ejecutivos de cuenta para poder llevar el onboarding de ustedes con ClaroShop ya sea que sean clientes actuales o que estén nuevos por ingresar a ClaroShop Freddy les dará toda la información toda la información para poder ser vendedores de ClaroShop digamos que no es algo no es tan sencillo o tan rápido como el autorregistrarse como Mercado Libre ClaroShop pasas por un proceso de que te tienen que dar de alta como vendedor entonces nuestro inicio oficial de operaciones es el primero de julio repito esta semana estos siete días restantes vamos a estar en capacitaciones internas para que nuestro equipo esté listo para poder asesorarlos y poder abrir el multicanal en nuestra plataforma entonces también aprovecho para comentarles que el jueves 2 de julio este mismo webinar que tuvimos que estamos teniendo en ClaroShop vamos a presentar Amazon el 2 de julio vamos a presentar Amazon y muy probablemente también el 13 de julio vaya a ser el inicio de operaciones de Amazon entonces en ClaroShop el inicio de operaciones es el 1 de julio dos semanas después vamos ya a iniciar con Amazon y el tema de precios si bien todavía no va a estar publicado no va a estar publicado todavía no está publicado perdón en nuestras páginas web lo vamos a ir haciendo en estas semanas es el que ven a continuación todos los costos que ven en la segunda columna son canales extra a su actual a su actual costo es decir independientemente del costo que tengan por automatización por órdenes por SKUs estos costos que ven en la segunda columna va a ser extra a lo que ya tienen actualmente podemos ver que estamos filtrando o haciendo mención tema de por productos este es lo que más es lo que más tiene la diferencia el nivel de productos que tiene y también el número de ventas por canal que no sobrepasen las 3.000 ventas cualquier cualquier todos estos todos estos costos son sin automatización los clientes que tienen automatización que quieran entrar a un multicanal con nosotros para realizar valga redundancia si entras automatizaciones en ese en ese canal tendríamos que verlo por separado porque tenemos tenemos automatizaciones muy específicas que es muy difícil dar un precio sin saber que nos va a conllevar no este en claro shop por ejemplo podemos algo muy importante que se me olvidó mencionar tanto mercado libre como claro shop y estos son para los clientes que tenemos de autopartes claro shop no permite el tener la duplicación de un SKU en sus publicaciones entonces nosotros internamente vamos a desarrollar un identificador para que y claro shop lo sabe y estuvo de acuerdo para un ejemplo si el SKU se llama ML520 muy probablemente vamos a poner ML520 signo de reinterrogación 001 ML520 signo de reinterrogación 002 ML520 signo de reinterrogación 003 entonces nosotros vamos a hardcodear a nivel programación hacemos un hardcode para cada vez que detectemos un signo de interrogación podamos sincronizar el inventario de manera adecuada en todas las publicaciones un Amazon por ejemplo estaremos entrando en detalle cuando lleguemos al webinar de Amazon no nos va a permitir hacer esto en Amazon como se llama Ángel el número de Amazon único se me fue el nombre el ASIN correcto ASIN el ASIN el ASIN es único y ahí pues no podemos hacer esta esta cuestión para las personas de autopartes y pues bueno estos serían nuestros costos sin automatización posteriormente los vamos a estar publicando en la página web pero para que se vayan dando una idea el tener dos el tener dos actualmente tenemos un canal que es Mercado Libre posteriormente están dos tres cuatro cinco seis canales aquí podemos ver el costo extra por cada canal por SKU y por número de ventas por canal este serían nuestros costos ¿no? Déjenme confirmo si ya está aquí Freddy no sé si ya estás entre nosotros un minuto voy a hablar este voy a hablar con Freddy ah creo que perdón antes que llegue Freddy creo que hay preguntas déjenme me voy al tema de preguntas muy bien si se escucha solo usted bueno hola Ricardo en esta plantilla largo ancho y demás medidas son obligatorias ayúdame ahí Ángel Rodolfo con el tema de largo ancho y alto me parece que sí ¿verdad? son obligatorias sobre todo para las personas que van a usar guías automáticas ya que la generación de las guías se basa en las dimensiones del producto entonces ClaroShop sí pide esas dimensiones para poder generar las guías de manera automática ¿no? recordando ahí tenemos ambas opciones pues ustedes pueden generar la guía automática o la guía manual si ustedes se hacen cargo del envío directamente ¿no? pero sí en caso de optar o querer esa opción de guías automáticas por medio de ClaroShop sí tendría que ser obligatorio y llevar las dimensiones del producto perfecto gracias gracias Ángel nos comenta Cecil cómo podemos despejar dudas estoy ahorita Cecil comunicándome con Freddy espero que en los próximos minutos sí dice que ya se viene a conectar ahorita estará Freddy para haciéndonos una presentación de ClaroShop y ahorita yo creo que ahí le podemos preguntar Cecil ¿no se supone que íbamos a ver detalles solamente de ClaroShop? sí de hecho Israel iba a iniciar Freddy con el tema de ClaroShop tuvimos que tocar puntos genéricos de nuestra herramienta porque es el medio de control para el multicanal si nos eligen como integradores dice al momento de volver a resurtir un producto se resúlten las demás plataformas es correcto es correcto Francisco uno de nuestros objetivos como integrador multicanal es precisamente el que tanto se pause como se active como se actualice inventarios o precios en todos los canales que tú tengas de venta ¿no? yo creo que eso es uno de los principales objetivos de tener una herramienta que te facilita eso y no tengas que estar en el seller center o seller central de cada de cada marketplace la facturación en claro se va a automatizar en algún momento de F Sajaún no no es decir ahorita no tienen una solución ahorita ya tienen un proceso donde ellos me parece que el cliente le pide la mesa de control de nuevo ahorita va a estar Freddy yo creo que no sé si ya estás ahí Freddy este el cliente le pide la mesa de control la factura la factura le pide al comprador al vendedor este la factura y así es la transición del envío nosotros les comentábamos que tenemos un desarrollo de facturación y están interesados en ver qué podemos hacer ¿no? el precio de dos canales son o siete mil productos no bueno no son siete mil productos entre todos los canales es decir como estamos como estamos centralizando productos para todos los canales son esos siete mil para todos ¿no? es tener como base siete mil productos en todos los canales Cecil bueno ya ya ahorita Cecil ahorita está por entrar ya me confirmó que está entrando entonces si nos ponemos un minuto en lo que termino de leer las preguntas entra Freddy claro se obtiene comisiones por venta es correcto yo creo que eso precisamente es lo que Freddy nos va a explicar de nuevo este el tema del sismo fue el que fue el que vino a atrasar un poquito Freddy pero dice que ya se está conectando ¿qué pasó con las automatizaciones de stock con el producto fulfillment? este es un ítem bueno fulfillment de mercado libre ahorita estamos enfocándonos mucho a a claro shop George este fulfillment de mercado en el caso de claro shop no tiene fulfillment de momento este y bueno digo voy a nada más comentar Ricardo digo es independiente vamos a sincronizar inventarios siempre y cuando aplique en este caso si tienes publicaciones con mercado libre que es fulfillment esa no se toca es inventario completamente separado pero si puedes si tienes publicaciones normales si se va a sincronizar ventas de esas publicaciones con stock de los multicanal perfecto gracias gracias ángel rodolfo las etiquetas automáticas se generarían con el app que ya tiene auto sur es correcto mediante el app que estamos desarrollando con claro shop nosotros similar a mercado libre pudiéramos generar las etiquetas automáticas y bueno ya comentó ángel que para esto pues es importante el tema de largo ancho y alto y peso pero es correcto si vamos a poder automatizar las etiquetas así como como está mercado libre comisiones por venta espero que ahorita no tarde nada Freddy en entrar al día de hoy muchas facturas al día de hoy hay que hacer muchas facturas aunque no te las pide el cliente esas si generan automático nosotros digo tenemos tenemos la solución de autofacturación en mercado libre y también tenemos la solución para que pues puedan hacer una factura manual desde nuestra herramienta el tema de claro shop es que ahorita ellos tienen controlado el tema de facturación no que no queramos no que no queramos hacerlo sino ellos ya tienen pues sus procesos de facturación que no podemos este pues irrompir no si selecciono guía manual entonces auto azul me ayudará solo a actualizar los productos de forma masiva quitando facturas ok si quito la guía creo que aquí la pregunta es si quito la guía en que le estamos apoyando yo creo que sería tema si nos vamos a la tabla este en claro shop los apoyamos en estos rubros todo el tema de productos para tanto para actualizar como para subir órdenes guías bueno ya vimos el tema de descuentos y listo y eso sería realmente de rodriguez este nosotros desarrollamos el 100% del API de claro shop para poder brindarle estos servicios si de alguna manera estamos limitados a lo que claro shop nos provee en su API para poder realizar a lo mejor algunas otras cosas como reclamos como preguntas porque como tal el marketplace pues no se maneja así verdad en algún momento si se manejara así y el API nos los permite digo con mucho gusto lo vamos a poder desarrollar a ver antes de seguir con más preguntas porque sigue habiendo muchas no sé Freddy si ya llegaste si si estoy conectado perfecto Freddy mira yo creo que dale tú dale porque digo ya son las 137 y yo sigo ahorita leyendo las preguntas no sé si quieres compartir algo Freddy o va a ser una plática si 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 voy a me gustaría compartir algo para hablarles un poco a todos de claro shop que tal saludos a todos un gusto gracias Freddy con nosotros es Freddy Sánchez gerente de Hunting Cellers de claro shop dime si te deja dime si te deja este presentar si no te doy permiso Freddy ok yo creo que si si ya lo estamos viendo ya verdad si perfecto déjame volver acá un segundo voy a activar mi video si gracias Freddy ya les comenté a todos el tema del sismo entonces si si gracias ya pasó estamos todos bien pero bueno vamos a comenzar bueno que tal mucho gusto conocerlos a todos gracias por por la asistencia perdonen pues haberme sumado tarde pero bueno hubo un incidente de un sismo y bueno ya tuvimos que evacuar pero ya todo está bien gracias a Dios este bueno quería comentarles un poco bueno como decía Ricardo soy el gerente de comercial para Hunting de Cellers y Pymes para tanto para Claro Show tanto para Ser y Sandbox entonces ya les voy a hablar un poco de esto ¿quiénes somos? bueno pues nosotros somos espero que estén viendo mi pantalla somos un marketplace 100% mexicano con más de 500 mil productos y con todas las formas de pago desde Visa Mastercard Depósito Octo 7-11 y otro muy importante el recibo Telmex desde el recibo Telmex pues digamos casi que en cada hogar de en México tenemos ya sea recibo Telmex a través de internet o telefonía y esto nos sirve a nosotros como mecanismo de pago para esta cantidad de compradores que tenemos un potencial bastante alto y esto es único que nos hace competitivo con respecto a otros también bueno representa en algunas en el Hot Sale representó por lo menos un 30% de nuestros ingresos de por recibo de Telmex y el y el tique es un tique alto es decir las personas pues si van a pagar cosas por 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 este recibo pues hacen cosas que tienen planificadas como no sé refrigeradores colchones o sea cosas de de tique ¿no? también tenemos Paypal y este también aceptamos la las las tarjetas de tanto Desear como Zambor es decir las tarjetas departamentales bien este bueno pues claro Shop nació hace próximamente unos 3-4 años es una marca aspiracional con una cantidad de usuarios en línea que están comprando todo tipo de 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 productos estamos hablando desde un iPhone hasta abrigo para mascota pasando por motocicleta gadget productos de belleza DNA que es you yourself que productos bueno que pueden hacer ellos mismos preventas de de videojuego libros y más bien nuestra audiencia está alrededor pues la más fuerte es de 25 45 años este es pues todo lo 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 y las categorías que más se destacan es tecnología moda y videojuego dentro de nuestro marketplace aunque ahorita pues con el tema de la contingencia pues ha crecido mucho todo lo que es la estas categorías como bueno supermercados tícolos de primera necesidad todo el tipo de tapabocas caretas y demás además también pues se ha incrementado se ha incrementado muchísimo todo lo que es la la vertical de deportes bueno por el tema de entrar en casa y demás vinos y licores también ha crecido bastante en estos últimos meses bien este bueno pues hablarles un poco tenemos en nuestra audiencia tenemos 5 5 millones de visitas mensuales en nuestra plataforma hemos agarrado picos o sea en José agarramos picos hasta hasta de 9 millones de visitas tenemos 980 mil seguidores en Facebook 20 mil seguidores en Twitter y 30 mil seguidores no está tan actualizado porque creo que han comentado me han comentado que por ejemplo en Facebook ya va por 30 mil en Instagram ya pasamos los 38 mil y en Facebook pasamos ya el millón de seguidores bien tenemos una app que se puede descargar para porque digamos casi que el 70% de nuestras compras vienen desde dispositivo mobile a través de nuestra app o desde directamente también de nuestra página web bien el tráfico por dispositivo está así bueno 82% viene mobile fíjense que les dije 70% pues ya aumentó porque bueno también la contingencia aumentó muchísimo texto es el 15% y las tablets representan el 3% los usuarios para que tengan una idea es el 45% son mujeres y 55% hombres donde pues la digamos el rango de 25 a 34 años es el que representa más el volumen de ventas que tenemos que es aproximadamente unos 41% bien esto es para yo ahorita les platico un poco de cómo pueden más adelante invertir en la plataforma les voy a platicar un poco les voy a enseñar un vídeo de cómo cómo ya una vez que saben qué es ClaroShop pues cómo cómo iniciar con nosotros le vamos a estar enviando un correo de invitación donde tienen un link para que puedan darse de alta este un proceso que está totalmente automatizado ya les voy a compartir el vídeo ingresa a selfservice.claroshop.com regístrate en el portal bien acá es bueno básicamente registrar todos los datos datos básicos como el correo el teléfono nombre la contraseña la contraseña si tiene un un truco donde pues tiene que ser una palabra mayúscula tiene que tener ocho caracteres un número bien porque pues es una contraseña pues digamos que con con bastante protección para que no no vaya a pasar nada rellena el formulario de información fiscal bien acá se registra pues los datos fiscales muy importante los datos fiscales pues de la empresa o la persona física que esté registrando tienen que por ejemplo si el nombre de la razón social tienen que colocarlo tal cual como lo registran ustedes en el en el SAP bien para qué para que no vaya no vaya a haber ningún inconveniente en que le vaya rechacen el alta y tengan que pues volver nuevamente a modificar los datos y esto le atrasa un poco lo lo el alta como tal bien pero básicamente igual la dirección la dirección se debe colocar tal cual como está en el SAP porque es la única manera de nosotros de verificar y dar con el domicilio de de los sellers sabemos que que muchos tienen a veces la dirección fiscal diferente a un estado de cuenta porque puede ser que no lo han actualizado o tienen un estado de cuenta con una dirección vieja pero no importa porque ya después en la plataforma van a poder ajuntar dos documentos que son la la constancia de situación fiscal y la de obligaciones fiscales esto pues para comprobar que que su dirección los datos de de ustedes ante el SAP bien el formulario de cuenta bancaria ajá acá en el formulario de cuenta bancaria lo voy a estar pausando el nombre titular este nombre titular si es de la empresa pues debería ser el nombre titular de de a nombre de la empresa si es una persona igual física debe ser el nombre de la persona que es dueña del RFC bien porque este no puedes registrar una empresa y colocar una una cuenta de una persona física o viceversa bien esto es muy importante la aquí se junta un estado de cuenta del banco en este estado de cuenta debe estar visible todo lo que es la el RFC la dirección fiscal y muy importante que coincida con la que registraron aquí y que sea igual que la del SAP y también el que se vea el número de clave y este número de clave debe coincidir con el que están colocando acá igual que el nombre de la entidad bien apuntando tu estado de cuenta lee el contrato y da clic en aceptar y firmar a continuación bien esto acá es el contrato es un contrato preliminar ya una vez que pasamos a los datos de la tienda es donde colocan el nombre de la tienda una breve descripción una descripción tipo SEO para que pues le dé importancia o relevancia las palabras claves que identifica sus productos aquí pueden colocar todas esas palabras claves que puedan o los keywords también pues pueden escoger el encabezado el logo es el logo o el banner que va a tener su tienda principal para aquellos que tengan alguna marca o fabriquen algún producto nosotros les abrimos la tienda oficial y sale nuestro listado de tiendas oficiales que tienen relevancia porque bueno pues se destacan porque pues tienen un sitio donde pueden los usuarios ver y consultar todas las tiendas oficiales que trabajamos y además en las búsquedas pues se posicionan mejor bien para la venta selecciona tu logo y tu banner predeterminado por último los datos de almacén bien bueno los datos de almacén es donde pues de donde salen los productos en caso que ustedes lo despachen entonces pues acá básicamente estos datos tal cual que que estén registrados o donde sale su almacén como tal bien al correo que ingresaste llegaran las notificaciones de compra después se solicita tu firma electrónica bien esto acá muy importante una vez que que está aprobado nosotros pasamos por un proceso de aprobación tanto por el área de finanzas comerciales ilegales básicamente bueno al final se revisa que la clave esté bien porque es donde les vamos a pagar las ventas que tengan ya les hablo un poco al detalle comercial pues valida que pues no sea un producto prohibido o algo así o una marca que esté restringida y que pues sea relevante y luego el equipo de legales pues valida todo el tema como tal de legales pues que la dirección fiscal esté bien el nombre o razón social que esté bien escrito este fíjense que hasta acá no le hemos no pedimos ni hasta constitutiva ni nada de eso solamente es estos datos ya una vez aprobado pasa a este proceso de firma electrónica somos los únicos que tenemos este proceso y esto nos asegura que este contrato sea válido al 100% como si lo estuvieran firmando en físico bien tiene el 100% de validez tal cual legalmente bien entonces ustedes acá seleccionan su case su punto ser colocan su contraseña del SAT y con esa manera firman el contrato esto no estos archivos o esta información no nos la están enviando a nosotros para nada esto es nada más un proceso de validación que nosotros lo hicimos con un proveedor del SAT que está certificado y autorizado y abolado por ellos que se llama Seguridata que nos desarrolló este modulito donde una vez que firmen al contrato en PDF se le agrega la firma un HSN que es como una firma válida y eso les aseguro a ustedes tanto a nosotros pues que el contrato no va a tener modificaciones una vez firmado bien nosotros una vez que ustedes firmen también pasa al área de legales para que mi equipo de legales lo firme también y ya después cuando entren a la plataforma ustedes pueden descargar este contrato desde el perfil de usuario bien y una vez firmado pues listo ya es como leer el contrato y al finalizar apunta la llave privada así como el certificado y la contraseña confirmar los archivos y dar clic en firmar listo el registro fue exitoso bien entonces bueno ya una vez registrado y en este momento pues mi equipo de capacitaciones los va a contactar para agendar capacitación para que sepan aprendan de la plataforma igual pues se va a informar al equipo de Autosur que su registro está listo para que también empiecen a integrarse y ya a sincronizar las publicaciones hay un proceso de crear un token de acceso como se hacen todas las plataformas eso está en nuestra plataforma de igual manera donde se crea este key de acceso o token y se comparte el equipo Autosur para que ellos lo puedan configurar o inclusive ustedes lo pueden hacer directamente desde Autosur lo otro que les quería comentar un poco más de los términos comerciales pues nosotros cobramos somos comisionistas cobramos el 14% de comisión y esto aplica para todas las categorías es una comisión que ya incluye IVA ya tiene el IVA incluido y también aplica para ventas a meses sin intereses es decir que aquellas ventas que pagan con tarjetas de crédito a meses sin intereses pues nosotros cuando el producto esté entregado nosotros le vamos a pagar el 100% de la venta y ya nosotros nos encargaremos de hacer toda la transacción con los bancos o si es con Telmes pero digamos que en este tipo de transacciones normalmente pues los bancos y las entidades financieras pues nos cobran hasta un 3 o 4% cuando son ventas a meses de intereses por eso es que en otras plataformas pues este tipo de ventas pues está hasta el 17 o 19% en algún momento vamos a regularizar el tema de las comisiones por categorías pero este lo vamos a informar de igual manera de momento estamos flat para todos tenemos un full filme este full filme ahorita lo tenemos habilitado solo para hacerles invitados es decir que pues aquellos que pues tienen un buen desempeño venden muy bien le brindamos que puedan enviar pues su 80-20 de los productos que más venden y ya nosotros nos encargamos de pues de almacenar el producto y despacharlo cuando hacer el picking el packing y despacharlo y en algún momento pues lo vamos a abrir a una cantidad de sellers también mucho más grande pero de momento es por invitación bien entonces cualquiera que veamos que tenga un buen desempeño pues ya ahí los vamos a invitar a que empiecen a utilizar nuestro full filme que este también tiene un costo si tiene un costo como todos o sea ya creo que el 100% de todos los Macri Pay en México cobran el full filme los costos pues igual se los vamos a compartir en un correo que le vamos a enviar con toda esta información igual que los costos de las guías nosotros las guías las cobramos cuando ustedes hacen los envíos desde su almacén y nosotros cobramos solo las guías aquellas ventas que superan los 499 y aquellas que no o sea que son menores a 499 nosotros nos encargamos del envío ya sea porque lo coloquemos gratis en algunas categorías como los esenciales ya lo tenemos gratis ahorita todo lo que es supermercado y productos básicos y esenciales y también pues en otras categorías pues lo absorben los clientes normalmente los clientes pagan por una guía por ejemplo de 1 a 5 kilos están pagando de 33 a 43 pesos no pagan mucho es decir que al comprador no se le hace caro una compra por una guía para donde vaya el producto son 33 a 43 pesos cuando es una guía de 1 a 5 kilos ya después el siguiente rango es de 76 pesos es de 6 a 10 y así va o sea es decir que normalmente los compradores cuando pagan el envío no es mucho igual nosotros le cobramos a ustedes las guías cuando es de 499 pesos en adelante estos costos de las guías igual tienen es una realmente absorbemos nosotros el 70% del costo de la guía y nosotros le cobramos el 30 restante es decir una guía de 1 a 5 kilos nosotros cobramos 53 pesos ya sea cuando es 1 kilo cuando es 2, 3 hasta 5 53 pesos digamos una guía de 5 kilos en un PEDES o DHL que son las paqueterías con que trabajamos es tan fácilmente una de 5 kilos sobre los 200 300 pesos dependiendo del destino y demás también pues nosotros pronto vamos a habilitar un conector interno que nos va a permitir ampliar su catálogo a otras a otras plataformas como lo es SEAR y SAMBOR es decir que si ustedes suben el 100% de su catálogo dentro de un mes aproximadamente o dos ya estamos en proceso de prueba en un piloto donde directamente desde ClaroShop tú puedes habilitar hay un botón que dice quiero replicar mi catálogo a SEAR quiero replicar mi catálogo a SAMBOR esto va a estar restringido por cierta categoría dependiendo de la categoría de sus productos si van a estar habilitados algunos no y también por algunas marcas pero me va a permitir que mi catálogo esté replicado en SEAR SEAR es un va a ser va abierto como marketplace y tiene un tráfico hasta 3 veces en Hoxay reportó un tráfico hasta 3 veces más que lo que puede tener ClaroShop y SAMBOR en SAMBOR el tráfico fue muy parecido al de ClaroShop un poco más bajo pero muy parecido pero son nichos de plataforma tienen un target totalmente diferente que también pues les va a permitir pues tener mucho más ventas esto es una un lanzamiento que va a hacer el grupo recuerden que pues ClaroShop SEAR y SAMBOR son parte del grupo Carso donde también está Telmes está Telcel y una cantidad de empresas donde están en el grupo ¿no? entonces con esto pues es una es un atractivo y también aquellos sellers que manejen marcas propias o fábricas de ciertos productos nosotros los podemos invitar a vender a través de nuestras sucursales en piso bien ya cuando todo se normalice pues nosotros si vemos que tiene un potencial los vamos a compartir los vamos a hacer el lobby para que se reúnan con los de compra bien para bajar sus productos a piso bien pero ya con un estilo totalmente diferente pues ya es una compra en firme pero igual pues les va a permitir pues estar en un retail que pues por ejemplo SEAR tiene unas 40 sucursales SAMBOR tiene 270 sucursales bien entonces dependiendo de la categoría si se va a activar de esta manera y esto pues es es un es algo que pues muy prometedor o sea aquellos sellers que se destaquen apuesten por nosotros les vamos a brindar esas estas oportunidades de poder llegar a estos a estos retails adicionales bien este bueno Ricardo no sé si nos vamos al ciclo de preguntas que me imagino que deben haber y las vamos allí aclarando muchas gracias Freddy si bueno por ahí antes que entraras alguien comentaba algunas preguntas hacia ClaroShop yo creo que ahorita es la oportunidad si alguien después de lo que explicó Freddy tiene alguna pregunta extra aquí veo solamente si son pesos mexicanos lo preguntaban cuando tú estabas dando los precios de las guías creo que porque mencionabas por ahí 30 o 40 pesos la pregunta es si eran pesos mexicanos si 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 pesos mexicanos perfecto gracias bueno no sé pues ahorita estamos yo tengo dudas pero me gustaría activar el micrófono me parece que pueden activar el micrófono sin problemas se muteó pero pueden desactivarlo sin problemas si gustas intentarlo si bueno si me escuchan si hola que tal Freddy mira si es muy interesante estamos trabajando con Autosur con Mercado Libre por lo que es ventas de llantas para motocicleta Pirelli la marca Pirelli en exclusivo te voy a hacer la pregunta como primero que nada como usuario de de Claro de ClaroShop ya que tengo por ahí todavía incluso una 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 disputa por ahí lo bueno más que nada por el detalle esto de preguntas y respuestas creo que se me hace importantísimo como uno para vendedor para esta parte de de dudas por ejemplo nos llegan preguntas que si la llanta es compatible para tal moto y todo esto esa es una y también pues bueno se generan estas se despejan estas dudas al usuario final y este y es donde les das más seguridad de comprar la llanta y evitas a lo mejor este tipo de devoluciones se me hace importante y ClaroShop por por como te digo porque soy usuario no lo no lo tiene tengo el problema por ejemplo de que hice una compra este dos dos cosas y una si me llegó porque el vendedor fue Sears y el otro no recuerdo el vendedor que hasta la fecha bueno la compra fue el 26 de mayo pero este no me llegó la otra cosa que compré entonces esta parte de preguntas respuestas reclamos lo hice por Facebook lo hice por Twitter en Twitter solamente las respuestas es una disculpa vamos a ver a ver tu caso dame el número de orden y hasta ahí quedó no hay este como esa esa parte de de soporte entonces si tú le puedes afectar a lo mejor aclaro yo pero como vendedor también te podría afectar esa parte déjame explicarte que estamos haciendo mira nosotros tenemos un proyecto que pronto vamos a liberar en la plataforma donde este vamos a habilitar a el tema de preguntas y respuestas en esto va a estar arrancando en piloto con 10 L el primero de julio vamos a habilitar preguntas y respuestas pero solo a través de la plataforma como por tipo WhatsApp es decir en las publicaciones se va a desprender este esta burbujita de WhatsApp para que cualquier comprador que que quiera hacer alguna alguna pregunta pues le da click y lo va a llevar a directamente al contacto ya sea del seller o a través del contacto de la tienda ¿no? a menos que porque puede ser que sean tiendas no solamente seller sino tiendas como tal porque está Sear está Samra está Telmex está Telcel y demás entonces a través de esta opción pues vamos a poder nosotros vamos a configurar una dentro de la plataforma el Sell Service que se llama que le pueda llegar estas preguntas esta conversación directamente al canal de soporte que habiliten ya sea el seller o la marca o la tienda y ellos puedan responder directamente claro eso va a estar monitoreado para no compartir teléfono ni jalarse la compra por fuera porque esa no es la idea entonces creo que con esto pues también y esto también va a aplicar para el área de soporte entonces por el tema de tu compra si quieres ahorita por privado pues me escribes un chat allí cuál es tu número de pedido y yo les digo que te contacte seguramente por el tema del hoxel y demás pues un caso aislado que se les presenta a cualquiera y ya nos encargamos de que te den una solución este esto esto lo de la burbujita de waxop es un plan que ya fue puesto en marzo ya está aprobado fue realmente lo implementamos en Sear y en Sandbox si ustedes van ahorita a Sear y buscan un producto van a ver que pueden preguntar pero quien los atiende son los vendedores de piso que estaban antes en las tiendas es decir que conocen el producto al 100% tienen toda la información tienen todo el tema y además que se les paga comisiones por ventas entonces esto es algo que pues hicimos hasta más de 25 27 millones de pesos a través de esta tecnología bien donde esas ventas esos 24 25 millones de pesos vinieron a través de estas interacciones con los clientes solo que fue probado primero en Sear para ver el impacto y todo y demás fue un éxito entonces ya ahora lo vamos a llevar solo que pues en Sear Insamble pues está solamente un seller porque somos nosotros directamente pero a través de los tuvimos que hacer unos ajustes para poderlo implementar a través a los sellers y que estas dudas les llegue directamente al canal de soporte que tengan habilitado cada uno de los sellers y las marcas y puedan responder todas las dudas y sobre todo lo vamos a habilitar a ciertos sellers como son refacciones llantas productos como que tienen muchas especificaciones entonces esto pues le va a permitir que a nosotros no hayan preevoluciones no hayan reclamaciones en un futuro y que pueda pues todos los futuros comprobores puedan aclarar todas sus dudas si quieres si excelente muchísimas gracias bueno dos preguntitas últimas rápidas bueno la importancia o la relevancia que tiene claro en google igual a lo de la búsqueda y por último el tiempo de entrega de dinero a mi cuenta después de hacer la venta si es igual que se maneja bueno nosotros nos manejamos en mercado libre y dos días después de la entrega podemos disponer del dinero no sé cómo se maneja claro con este detalle no sé si se va a decir eso ahorita o más adelante si mira de una vez el tema de nosotros los pagos como nosotros pagamos cada 7 días hábiles una vez que se haya facturado el 100% de las ventas es decir nosotros facturamos el 100% de las ventas quiere decir que si el cliente pidió la factura pues se factura su RFC específico si no se factura igual al RFC genérico o al público general se sube la plataforma se puede subir uno por uno o masivamente ya pronto lo estamos activando por API para que también se pueda subir de manera automática a través de su sistema GRP o de gestión y una vez que ya una vez entregado tú subes tu factura o lo puedes subir antes cuando ya está en camino el producto y una pero nosotros validamos cuando está entregado a partir de ese momento cuentan los 7 días hábiles y ya programamos los pagos de hecho en el correo que les subo le vamos a enviar a todos les vamos a compartir la tablita de cómo pagan nuestro equipo de finanzas gracias Freddy es todo por mi parte hola Freddy buenos días buen día ¿qué tal? ¿cómo te va? si quieres me dicen quiénes son o sea qué tiendas representan y qué hacen para conocerlos de una vez hola mucho gusto mi nombre es Cecil y este pues nos dedicamos a manejar tiendas oficiales tengo un poquito de preguntas para ti la primera es tus comisiones son del 14% sobre la pregunta la situación que tengo bueno más bien la pregunta es en caso de meses sin intereses incrementa esa comisión o cómo es que se desglosa es la misma es para tanto para meses sin intereses como sin meses sin intereses es el mismo 14% ya con IVA incluido también la otra pregunta que tengo es la cuestión de las penalizaciones por entrega tardía a la paquetería por decirlo así ahí veo que son del 5% mi pregunta es 5% sobre el volumen de las ventas totales del mes o cómo es que se maneja eso del mes tal cual el 5% si tienes un retraso se empieza a penalizar a los sellers esta penalidad es básicamente pues llamados de atención oye mira pues mejora tienes X tiempo en una semana para mejorar tus entregas y demás pero sí es el 5% de las ventas del mes en curso la idea es que pues no sobrepase esto porque pues sobrepasa esto la experiencia de compra no va a ser buena y pues hacemos estos pequeños ajustes con cada seller cuando vemos y los monitoreamos no porque aquí mi pregunta es ¿me das cuánto tiempo? ¿24 horas? ¿tengo que hacer la entrega el mismo día? no mira funciona así normalmente pues tú cuando publicas tus productos tú colocas cuál es tu tiempo de entrega lo máximo que puedes hacer son 7 días hábiles bien hay ciertos productos que tienen más tiempo como son los de BigSide ¿no? tamaño grande esos tienen configurado de 7 a 9 días hábiles pero normalmente los sellers que venden productos chicos o que sean manejables que no son BigSide son de 3 a 7 días hábiles ¿bien? entonces para entregarlo a la paquetería tienen 3 3 días hábiles ¿bien? o sea es decir que la paquetería debería recolectarlo perdón máximo al tercer día hábil desde que llegó la venta ¿para qué? para pues no prolongar tanto la entrega otra pregunta que tengo es con la situación de la contingencia para los que manejamos por ejemplo plataformas como Mercado Libre ha habido mucho detalle de las paqueterías donde pierden paquetes donde no hay entregas donde ya no saben dónde quedó donde hay mucho detalle con eso claro Shop ofrece alguna pues no sé una experiencia donde ayude al comprado al vendedor perdón a donde nos amparen donde eso porque ha habido mucho detalle y más últimamente con toda la situación dentro de hoy Sí pues mira no estamos exentos porque es algo que es genérico pues todos trabajamos con las mismas paqueterías sabemos que tanto DHL Fed pues han tenido han sido desbordadas nosotros por eso aquellos sellers que estamos invitando a los full firme pues trabajamos con otras paqueterías tal vez de última milla tenemos iBoy 99 minutos pero para el tema de DHL y FedEx nosotros nuestras guías están aseguradas bien por ciertos valores básicos del producto o sea como un seguro básico después les paso la fórmula se las paso por correo porque son por salario mínimo luego este nosotros pues si la paquetería es un tema de la paquetería porque perdió dañó extravió el producto pues este nosotros lo lo reintegramos al seller en caso y al comprador y se lo cobramos ya después a la paquetería porque son convenios que ya tenemos igual si incentivamos todo el tema con con el tema de los retrasos de la paquetería hacemos seguimiento y demás pero es algo que es global o sea sabemos que la contingencia pues las paqueterías han han reducido su personal sobre todo aquellos personales que son propensos y son de que se pueden contagiar por la enfermedad por el COVID entonces nos los ha mandado a su casa y entonces su plantilla pues ha disminuido bastante drástico entonces pues lo que hacemos es nosotros en nuestra plataforma hemos colocado mensajes para sensibilizar un poco a los compradores y que tengan paciencia en las entregas porque es algo genérico o sea ya nosotros desde la compra estamos colocando fechas de que oye mira el producto pues por el tema de la contingencia está tardado el proceso de entrega estamos habilitando tenemos tiempos de entrega de de 7 hasta no sé 12 días hábiles para que la persona que compre pues esté consciente que dice ah pues mira 12 a 7 días hábiles pues bueno no va a llegar en una semana una semana y media pero la idea es que pues no es el caso o sea la verdad si es un porcentaje que no representa gran volumen para nosotros pues decirte oye no es que el 80% está retrasado no no es cierto eso es como decir la excepción si hay casos donde pues pasan estos eventos y ya lo que hacemos es ayudar a los seres tanto con todo el tema nosotros tenemos atrás un personal de soporte y operativo que en casos de logística pues los contactan hay comunicación directa para trabajar en todo el tema de estos paquetes si son perdidos dañados o como tal ok y ya te agradezco la respuesta y por último mi pregunta es Pablo es que nos dedicamos al sector o al segmento de las automotrices la gente la gente específicamente a veces ni siquiera sabe qué es lo que va a comprar o qué es lo que necesita y pues ellos tocaban el tema de las preguntas aquí mi pregunta es las devoluciones contigo cómo funcionan van a un cargo al vendedor al comprador hay alguna penalización o cómo es que funciona eso mira las devoluciones nosotros tenemos la pues el tema por daño de paquetería pues algo que nosotros lo lo absorbemos en el sentido tanto para el comprador como para el ser es transparente nosotros nos encargamos de de si fue un tema de paquetería entonces le retruimos el monto al comprador ahí nada más investigamos si el comprador pues a pesar de que haya pasado una incidencia quiere quiere continuar esperando pues otro producto ya nosotros pues se lo pedimos al ser y lo pagamos doble las devoluciones porque el seller no mandó el producto correcto lo mandó incompleto se dañó de alguna manera pues en la plataforma hay una hay una hay una gestión donde tú puedes pues abrir normalmente con el call center se comunica decir oye mira el producto me llegó dañado el call center le pide fotos y demás como evidencia y ya vemos si fue la paquetería o si en verdad fue el seller y ya lo que le pedimos hacer es que pues que haga un reemplazo o este se hace un reembolso verdad y se hace el reembolso de la transacción pues no se le paga al seller porque pues se le está doliendo el dinero al al comprador y ya lo que hacemos es que le damos una guía de devolución esto esta guía tiene a cargo del seller si fue por temas del seller como tal para que se le devuelva el producto bien y normalmente pues el caso de las devoluciones pues nosotros en la actualidad no representa tampoco una un volumen muy alto porque tratamos que a través del equipo del call center pues a veces los los sellers pues no tienen el producto o no le llegó o fue un color diferente entonces tratamos de o darle algún cupón de de compensación al al comprador este cupón por lo general es 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 de nuestra parte pues la idea es no perder el comprador en el futuro también este estos cupones que damos este dependen a veces por el monto de la compra si es menos de 200 pesos pues a veces no vale ni la pena que se devuelva el producto hay diferentes diferentes razones pero este lo lo que tratamos es siempre pues conservar al comprador que que esté en el que esté en el medio entre seller y y nosotros como plataforma pues que no salga perjudicado y y tratarle de solucionar o sea reemplazar el producto cambiárselo buscarle un sustituto es decir como que evitar hasta lo último la cancelación para que no perjudique a ambos ok pues agradezco la respuesta Freddy pues estamos al pendiente la verdad estamos interesados en ingresar a la plataforma pero sí sí creo que necesitamos un poquito más y conocerla para poder ver cómo vamos te agradezco y que tengo y que tengas buen día gracias gracias por tus dudas quien más creo que había alzado Israel Cortés y Windy es adelante y Boj también te gustan ya las últimas tres por los tiempos digo adelante muchas gracias gracias adelante muchas gracias muy amables gracias Freddy mi nombre es Israel Cortés represento el e-commerce de una fábrica de repuestos para el sector automotriz que se llama cables automotrices de Hidalgo donde principalmente pues estamos ya buscando marketplaces ya trabajamos con algunos pero Teresa mucho claro Shop ya escuché todo lo que nos comentaba ahorita Zacila acerca de la logística y tus respuestas pero tú comentaste algo muy interesante que me hizo un clic precisamente por el tema de la pandemia los retrasos en la logística tú comentabas acerca de que podemos tener un 80-20 en tu almacén ¿es correcto? sí ya no lo pude me parece que dijo que sí Israel sí 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 correcto ok entonces esta mercancía en este centro de distribución me imagino que es tuyo tengo que dejarte la consignación o cómo cómo es esa dinámica porque yo creo que a mí me aceleraría mucho el hecho de que solamente pasen a tu a tu bodega y que entreguen ¿no? la logística sí sí mira ahorita como les decía a todos tenemos el full firme habilitado por invitación a ciertos sellers porque pues estamos por inaugurar uno más grande que sí lo vamos a abrir a todos los sellers estos esto es por nosotros lo que hacemos es que el full firme invitamos a los a los sellers a que me den los productos y ellos lo que hacen es que pues seleccionan el 80-20 es decir lo que más venden ¿no? es decir lo que les representa los 80-20 ingresos hacen una selección hacen una preselección hacen una pre-alerta a través de nuestro sistema donde dicen bueno voy a enviar estos productos ahí donde buscan una cita colocan los datos de cómo lo van a enviar que cuáles son las placas del camión el conductor todos estos datos para que pues el almacén esté preparado y reciba estos productos nosotros los productos de full firme normalmente de los sellers lo que hacemos es que pues impulsamos más las ventas porque sabemos que pues tenemos un producto allí que estamos almacenando y no queremos que que esté tanto tiempo estacionado ¿no? Claro Ok muchas gracias Hola Freddy y Armando Ríos de Hantec ¿me escuchan? Sí sí te escuchamos ¿qué tal? un gusto Hola Freddy ¿cómo estás? buenos días a todos y mi pregunta va muy relacionada con la parte de lo que es tu almacén este fíjate que nosotros ya tenemos aparte de que somos tienda oficial en Mercado Libre traemos por ahí algunos empaques donde pues exceden tanto el tamaño como el como el peso también de los equipos son equipos que al mes hacen alrededor de más de 400 transacciones en el día a día traemos un promedio de entre entre 8 y 14 transacciones por producto ya lo tenemos bien identificado sin embargo el 50% de esos productos aproximadamente traemos exceso en dimensiones con mercado y de peso ¿qué flexibilidad hay contigo y cuáles son los parámetros donde en el primer escenario podemos entrar contigo? esas especificaciones ¿nos las puedes hacer llegar o las puedo encontrar en algún sitio que tú tengas? Sí, mira realmente pues todo lo que es BigSci nosotros lo que no les había comentado a todos en nuestra plataforma tú puedes nosotros usamos DHL y Fed ¿no? donde nosotros pues si tú generas la guía trabajas con nuestras guías pero también ustedes pueden usar cualquier paquetería propia y subir esta guía a la plataforma es decir que pueden trabajar con sus propias guías esto es algo que es muy flexible para aquellos productos BigSci entonces pues sabemos que iSeller pues tiene excelentes convenios con cierta paquetería por volumen y también porque son productos grandes entonces no los limitamos a que trabajen con nuestras guías para el full filme para productos igual si tenemos las mismas retenciones muy parecidas al mercado libre donde pues no permitimos productos de alto volumen pues digamos por el tema del espacio y demás pero este no sé no sé realmente en el full filme nuevo que cuáles son los nuevos parámetros pero igual lo vamos a estar informando y si le vamos a compartir información en la información que les vamos a compartir en un correo genérico para todos ahí están pues los los costos de las guías los parámetros que tenemos y lo de full filme no se lo vamos a poder enviar porque pues como lo tenemos habilitado por invitación ahorita pues aquellos celer que veamos potenciales le vamos a hacer llegar la información específica es decir no quiere decir que pues en algún día cuando ya inauguremos el nuevo full filme ahí sí le vamos a pasar el resto de la información a todos para que se puedan sumar y habilitar el full filme con nosotros ok entonces el full filme todavía no está operando sí exacto no está operando pero solo para celer invitado es decir celer que ya trabajan con nosotros y tienen cierto volumen de venta y ya tienen años trabajando con nosotros entonces está por invitación ok sería todo Freddy gracias ok gracias a ti no sé si hay alguien más sí Ricardo adelante adelante hola Freddy buenos días ¿qué tal? no más que nada Freddy mi pregunta es en el tema de por ejemplo si nosotros vendemos refacciones si un cliente se equivocó a la hora de comprar la refacción ya que no tiene habilitado ahí en la plataforma las preguntas y las impuestas ahí llegué un poquito tarde a la conferencia pero había escuchado que decías que cobran el 5% ¿no? de toda la venta pero en este caso si el cliente se equivoca ¿cómo procede la devolución? no pues mira si es un tema de que el comprador se equivocó y demás pues nosotros le damos la guía y nosotros absorbemos el costo y que revolvemos el producto y ahí tenemos dos opciones se habla con el comprador o sea le debes negociar si quiere un sustituto o es un reembolso o sea dependiendo si es un reembolso pues se devuelve la transacción y no no les cobramos la guía de devolución ni la ni la de ni la de despacho porque digamos no no va a haber compra ¿no? entonces tampoco pues no no lo vamos a afectar solo si es el comprador que que no lo no lo no lo quiso o no le encajó pero en julio como les decía no sé porque me está llegando tarde como comentas en julio nosotros vamos a habilitar un canal de comunicación para que los sellers y esto lo vamos a hacer a través del WhatsApp que es una plataforma muy buena que va a permitir que los sellers se comuniquen y hagan preguntas y respuestas bien es decir que se va a habilitar una burbujita en los productos y aquellos sellers sabemos a todos los sellers de refacciones se los vamos a habilitar porque sabemos que es muy importante porque digamos tú puedes tener el comprador puede ser una persona mecánico de un taller que sí sabe del producto y quiera aclarar ciertas dudas directamente con el seller y ya pues ahí entablen cierta comunicación pero esta comunicación es a través de nuestra plataforma no es un waxo muy muy directo sino es el waxo empresarial que es muy muy es muy profesional es decir pues no no se ve ni el número telefónico ni nada o sea es algo totalmente es un canal de comunicación más es como un shop pero que lo usamos con nuestras plataformas con nuestras herramientas del día a día es decir el mecánico pues mira voy a hacer una pregunta acá y le da la burbujita y va a ver que lo va a enlazar con el seller y ahí le va a hacer la pregunta va a hacer la pregunta antes y después que se va a enlazar con el seller cuando el seller le responda entonces ahí pueden entablar como cierta comunicación y ya después de cierto tiempo esa conversación se elimina y ya no hay contacto porque se bloquea ok ok esto va a ser en piloto desde julio perdón desde julio ya vamos a arrancar con 10 sellers de pruebas ya una vez dependiendo como nos vaya nos va bien porque lo hicimos con Sears con todos los vendedores y los vendedores pues ganan hasta comisión vendiendo a través de este tipo de plataformas son como asesores a través de WhatsApp y venden y ganan comisión tal cual como si fuesen vendedores de piso ok buenas tardes Freddy es que ¿qué tal? ¿cómo te va? buenas tardes hola mira tengo por ahí varias dudas la primera es en cuestión de los envíos las guías van a salir obviamente con la dirección que yo ponga en la plataforma para hacer el envío como tal tengo que enviar de ahí directamente es decir por ejemplo yo tengo varios puntos de venta y si tuviera uno por ejemplo en Puebla pero mi dirección está de alta en Veracruz ¿puedo ocupar la misma guía y enviar directamente de Puebla? sí sí tal cual tú donde digamos que tú puedes agarrar el producto y llevarlo a una sucursal donde tú quieras y te lo va a recibir la paquetería y lo otro que puedes agendar recolección a cualquiera de tus almacenes o tus puntos o tus puntos de venta y hacer y hacer las recolecciones de allí por eso no hay limitante ok otra duda que tengo es por ejemplo cuando vendo productos en kit digamos que está armado tal cual así la publicación ¿qué pasa con las devoluciones? me ha tocado en experiencia que son dos tres artículos y en el caso de refacciones se les hace como muy muy sencillo utilizar parte del kit y de ahí intentar devolver una pieza o dos piezas del kit que no quedaron ¿qué pasa en esos casos digamos? ¿hacen devoluciones parciales? sí se pueden hacer devoluciones parciales pero no de kit de kit tendría que devolverse completo si el comprador no hace una devolución completa pues no se le devuelve el dinero y se mantiene la transacción como si hubiese sido la compra la idea es hacer devoluciones por ejemplo si son tres productos de un carrito de diferentes productos o del mismo y quiere devolver dos si es posible o quiere devolver uno pero si es un kit un kit es un producto o sea no lo vemos como como varios productos si el comprador en las evidencias pues no devuelve el producto como es en su estado y en funcionamiento correcto y demás sin daño entonces pues ahí se le procede sí o no el reembolso y no se ve afectada la transacción ok mi última pregunta sería ¿qué pasa cuando ya cobran más bien serían dos ¿cómo cobran ustedes las comisiones? y la otra sería ¿qué pasa cuando ya está cobrada la comisión y por ejemplo se cancela una venta? mira es así para cancelar una venta obviamente tiene que haber pasado ya sea por un tema de garantía o una devolución ¿sabemos? entonces ya ahí dependiendo de si fue daño de la paquetería o sea hay diferentes motivos si es un reembolso pues se cancela la venta si fue una venta que ya tiene tiempo nosotros tenemos hasta 30 días para hacer una devolución o un reembolso si es una venta ya que pasó el tiempo pues ya no se permite si es una venta reciente de una semana y te lo volvieron una semana después ahí se valida pues en el próximo pago dependiendo de la incidencia que haya sido se te verá reflejado sí o no en tu próximo pago harían digamos una nota de crédito por así decirlo sí tal cual una nota de crédito tal cual o sea a nivel financiero tenemos cubierto todo tenemos ya funcionando ya 4 años y con todos los sales que trabajan actualmente en la plataforma pues no tenemos ningún tema con respecto a nivel de finanzas pagos entiendo también por lo mismo que nos comentas que las comisiones las facturan ¿no? es correcto nosotros las comisiones las facturamos por eso le decía que ya tiene incluido el IVA porque este 14% que fue una de las preguntas que comentabas es el 14% ya aplica para ventas a meses sin intereses y ventas con meses sin intereses y ya tiene el IVA incluido nosotros si la facturamos al RFC que se dio de alta o que van a dar de alta en la plataforma ¿tienen un periodo de facturación de estas comisiones? sí nosotros igual como hacemos los pagos una vez que nosotros hacemos el pago y emitimos la factura ok así que cada 7 días hábiles es decir 4 pagos al mes es decir facturamos 4 4 veces al mes ok bueno pues básicamente esas eran mis dudas y pues la que generalmente que te han hecho ya varias veces que era la parte de cuando el comprador compra mal un producto en el caso de refacciones digo muchas veces el cliente no tiene conocimiento de las partes automotrices y en el caso del mercado libre se les hace como muy sencillo meter la razón de la devolución como el producto no es lo que decía aunque técnicamente tú hayas enviado el producto tal cual venía en tu publicación ¿no? sí si no entiendo no somos tan flexibles en el tema de devoluciones ok tienen que estar justificadas o sea no cuando son porque me equivoqué o me arrepentí pues eso no lo tenemos habilitado de momento en nuestra plataforma sí pero díganos a la vista del comprador muchas veces ellos no no se dan cuenta que ellos son los que compraron mal ¿me explico? sí sí claro sabemos que están siguiendo instrucciones de repente de su taller o un mecánico y no saben lo que están comprando pero por eso con el tema de las burrujas queremos habilitarlo para todo lo que es autopartes reflexiones lo vamos a habilitar por eso es que bueno estamos a tiempo ustedes me imagino que se dan de alta tenemos para arrancar este proyecto según Ricardo me había comentado a partir del primero de julio deberíamos estar nosotros ya habilitando la 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 integración Auto Sur Claro Shop ¿para qué? para que pues tengamos este tiempo de darnos de alta en la plataforma nosotros también tenemos capacitaciones vamos a hacer webinars donde los vamos a invitar a ver cómo es la plataforma es por ejemplo hacer casos de cómo publicar cómo gestionar las ventas primir las guías cómo ver mi factura subir la factura cómo ver mis pagos cómo ver las cancelaciones cómo veo los mis productos entregados embarcados y demás todo a través de nuestro Cell Service que es la plataforma como el Cell Center Ok, perfecto en cuestión de de mediaciones entre compradores y vendedores si hay un equipo detrás ¿no? Sí, es correcto nuestro equipo de Call Center mediaciones son los que están detrás y es donde pues ahí hay como es intermediario no está automatizado ¿verdad? pero lo tenemos otra vez nuestro Call Center y ya ahí pues nos ponemos se ponen en contacto tanto el equipo de Call Center con Celler y comprador y llegan a un convenio o una resolución Ok, perfecto pues creo que abarcaste ahora sí todas mis dudas muchas gracias Ok, claro un gusto Adiós Bueno, Freddy ¿Freddy? Sí Este tengo una pregunta con respecto a cuando por deciros en la compra de un artículo el cual por algún desfase de inventario o que esté dañado se hace la venta en esos casos lo que se hace es un sustituto pero hacer el proceso normal sí toma bastante tiempo cuando habiliten el canal de venta de pregunta de los clientes hacia nosotros va a haber alguna forma en la que nosotros cuando se hace la venta podamos comunicarnos con ellos para informarle de la situación y en dado caso se puede hacer un cambio de producto sí tal cual lo vamos a hacer igual a través de la misma plataforma como les decía de Whatsapp va a ser como el canal de comunicación que tenemos nosotros habilitado en nuestra plataforma no es como un chat interno sino es un chat pues sabemos que todos tienen Whatsapp en el mundo por decirlo así y creemos que esta es una plataforma que en la actualidad tiene mucho uso y si lo implementamos en el e-commerce somos los pioneros somos los primeros que estamos vamos a perder muchas gracias gracias Freddy bueno no sé si si alguien más ya creo que sería todo ¿no Freddy? no si yo veo en el chat veo que ahí les compartí mi correo ah perfecto mi teléfono veo que alguien mucha gente escribió pero no sé si fueron de las mismas voy a voy a hacer un repaso rápido para no prolongarlo bueno ya las facciones ya habló supervisión SPG tocando el tema de la paquetería hay algunas algunas que por la zona no llegan a ir por el paquete ¿qué pasa en este caso? bueno normalmente pues se se negocia con el comprador y la idea es que por lo menos se le acerque a un ocurre más cercano de su domicilio porque puede ser que su código postal esté este pues bloqueado ¿bien? o pues a veces las paqueterías pues tienen convenios con ciertos digamos paqueterías como de nicho en cada en ciertas zonas y ellos hacen la última milla pero eso es algo que lo hace tanto FEDES como DHL la idea es asegurarnos que el producto le llegue al cliente y lo máximo sería como ocurre ¿no? Carlos Certuche si el producto no le quedó el vehículo del cliente no es culpa del CL ¿a cargo de quién se hace el envío la opción? como le decía si es un tema de que se equivocó el comprador nosotros le damos una guía y nosotros asombramos el costo de la guía ¿bien? vamos a ver otra hola nos gustaría hacer una pregunta ¿podrían activar nuestro micrófono? ahí ese es Win10 si quieres escríbela en el chat Mónica hola para caral todos los pedidos estatus pendiente de pago muchas veces el producto está agotado y el pedido sigue estatus pendiente por ende cuando lo aprueban ya se debe cancelar debido a que el tiempo tardan a probar ¿cómo podemos mejorar estos tipos de tiempos pendientes? sí pues lo estamos implementando no sé si ya vendes o es algo que te pasa en otra plataforma sí porque a veces las transacciones tardan un poco en aprobarse digamos alguien compra y de repente la aprobación de su compra sí tarda pero eso no lo ven ustedes normalmente cuando ustedes lo ven es cuando la compra les llegó y ya el producto de repente se les agotó porque se vendió en otro lado pues la la idea es nosotros estamos trabajando en ellos y tratar o sea lo que vamos a hacer en la plataforma es notificarles que van a tener un pedido como solo es falta autorizar el pago para que ustedes hagan esa reserva de esto y ya cuando autoricen sí o no pues ya ustedes lo pueden liberar o despachar bien Frey ¿me puedes compartir el correo? por favor ya se los compartí ¿qué métricas tienen para porcentaje de evolución? normalmente es el 5% de tanto de evolución cancelaciones y retardos lo manejamos así es un 5% fijo para todo hola ¿se habilitan? burbuja ¿aplica también para productos que son consumibles de impresora? sí todo lo que es producto técnico que requiera la verdad aclarar preguntas lo vamos a habilitar por celos o sea ya verá un momento que cuando ya hagamos la prueba o sea pasa el piloto lo vamos a habilitar el 100% de todas las publicaciones porque va a quedar como pues la plataforma para preguntas o aclaraciones estos esto tiene esto tiene un bot atrás o sea ese chat va a tener un bot porque cuando vea teléfonos correos y todo eso pues ahí se va a bloquear y se va a hacer la conversación de inmediato entonces la idea es que no no se lleven la compra por fuera como pasa en todas las plataformas la idea es que pues se mantenga y este para eso el chat ¿no? es algo que si alguien se está comunicando pues ahí ya están comunicados no se requiere ni correo ni un teléfono ¿hay algún indicador de reputación como del mercado libre? no no hay momento visual no está solo lo trabajamos con aquellos sellers que pues pasan aquellos esos indicadores o sea se contacta le decimos oye mira pasaste el 5% de las cancelaciones que está pasando le hacemos como un warning y ya el tercero pues se le puede suspender la cuenta la idea es que hacemos un plan de trabajo para mejorarlo y le damos un tiempo específico para que mejore su situación y así de esta manera no se vea penalizado bien ¿qué tal Freddy? somos de TACALCO motor tienda oficial de YM Autopart ¿existe métricos reportes dentro de la plataforma? sí de hecho hay ciertas métricas muy básicas pero vamos a estar por habilitar otros reportes mucho más avanzados donde puedan ver métricas de cómo es su venta cuál es su 80-20 cuáles son todos los productos que más venden y demás pero igual pues se puede descargar todo el tema de las ventas en Excel y ustedes pueden hacer pivot tables y demás para sacar cualquier otra métrica y gráficos ahora creo que sí Ricardo ya ya aclaramos todas las dudas perfecto Freddy pues bueno digo muchas gracias por acompañar Freddy o sea vemos ahí el tema que pasó que bueno que todos están bien allá en Ciudad de México sí gracias a Dios fue de 7 dicen que fue de 7.5 a 7.7 el sismo o sea sí sí fue fuerte sí gracias a Dios estamos todos bien igual en el trabajo hay algunos que van a la oficina y también gracias a Dios